Música Bienvenidos amigos y amigas de Misiones Online a una nueva edición de Turismo a través de la pantalla de Misiones Online TV. Como siempre la propuesta es repasar todas las novedades que hubo en este sector durante la semana. También hay novedades que están transcurriendo en este preciso momento. Por ejemplo, es la fiesta provincial de la flor y nacional de la orquídea. Se está desarrollando el Oktoberfest en la localidad de Leandro N. Alem. Y así también otras pequeñas actividades que fomentan el turismo en la provincia de Misiones. Como siempre en este espacio la idea es repasar esta información y brindarle a ustedes todos los datos y lo que necesitan saber aquellas personas que son dedicadas al sector turístico, pensado para el rubro turístico. Así que la invitación es a que se queden con nosotros durante estos minutos. Vamos a estar hablando de la fiesta provincial de la flor, como les adelantaba. También sobre nuevas medidas que está implementando el municipio de Puerto Rico para potenciar su faceta turística. También se hizo, por ejemplo, el hablaba de las pequeñas fiestas que se hacen en la provincia de Misiones. La fiesta del pan que se hizo en Gobernador López, que funciona como un motor para la economía local. Y también, por otra parte, tenemos entrevista a Marcelo Gione, quien es miembro del Comité Ejecutivo de la Asociación de Hoteles de Turismo de la República Argentina. Y también hablamos con el Buró de Posadas. Quédense ahí que tras la presentación vamos a estar repasando todos estos temas. Misiones Maravilla, agencia digital de turismo receptivo de Misiones. Todo lo que necesitas saber para planificar un viaje a Misiones, actividades y un servicio especial para que tus experiencias siempre sean únicas. www.misionesmaravilla.tur.ar Misiones tiene un gran secreto para descubrir. Su selva. Un viaje donde la naturaleza realmente tiene vida. Con sus reglas, su energía y sus caprichos. Un viaje donde volvés a ser un habitante natural. La selva de Misiones te habla. Te invita a reconectar con la biodiversidad, a descubrir sus secretos escondidos y recoger sus enseñanzas. Un viaje único que no es para ver. Es para vivir. Vivir en naturaleza, pero en su estado más puro. Misiones. Naturaleza. Nivea y selva. Como lo adelantábamos en la presentación de esta nueva edición de Turismo a través de Misiones Online TV, se está desarrollando la 33º Fiesta Provincial de la Flor y 40º Nacional de la Orquídea. Por eso vamos a hablar con el presidente de la promotora de esta fiesta, quien es Carlos Enríquez Ruiz Díaz, que está en contacto con nosotros desde Monte Carlos. Buenas, buen día. ¿Cómo te va, Carlos Enríquez? Buen día, buen día a la audiencia. ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Nosotros muy bien. Bueno, queremos que nos cuentes cómo arrancó ya la fiesta provincial de la Flor y Nacional de la Orquídea. ¿Hubo un acto? ¿Cómo fue? ¿Cómo estuvo? ¿Cómo ves el predio este año? Sí, la verdad que nosotros arrancamos ayer a partir de las 18 horas la edición número 40 nacional de la Orquídea, ¿no es cierto?, y 33 edición provincial de la Flor. La fiesta comenzó con el desfile tradicional, que este año sí, gracias a Dios, y que aguantó el tiempo, se pudo dar. Así que arrancó con el desfile tradicional, ¿no es cierto? Los caminantes llegaron hasta el predio del Parque Juan Fortis, en el Salón Cultural, donde se realizó el acto inaugural, ¿no es cierto? Bien, ¿y podés comentarnos un poco acerca del cronograma para estos días? Porque tengo entendido que es desde, bueno, desde ayer que arrancó hasta el domingo, ¿no? Sí, sí, así es. Desde ayer que arrancó hasta el domingo 13, hasta las 9 de la noche, estamos acá presentes, firmes en la fiesta. Bien. Bien, el cronograma es, el parque se abrió hoy a las 9 de la mañana, ¿no es cierto?, se va a abrir de acá hasta el domingo a las 9 de la mañana, y se va a cerrar a las 12 de la noche, ¿no es cierto? Ok. Y después, como es, tenemos actividades dentro del parque, como se charla, hoy a la tarde hay unas charlas de arreglos florales, que lo dice el señor Bracho, que es un señor renombrado, ¿no es cierto?, en la Argentina, y después a las 19 de las, tenemos la elección de reina, ¿no es cierto? Ah, hoy es la elección de la reina, entonces, hoy jueves. Hoy es la elección de reina, sí, a partir de las 19 de la mañana. Hay show musical también, ¿no? Sí, sí, eso, como es, sigue con el recital de Andy Gaona, ¿cierto?, que cerraría la noche de hoy. Bien. ¿Y el viernes y el sábado? Bueno, mañana viernes tenemos la apertura del parque, como te dije, a la misma hora, y a partir de las 19 horas, está la noche popular, la noche popular que lo organiza el municipio, acá en Monte Carlo, ¿no es cierto?, que hoy es la entrada libre al salón cultural, para que la gente mayor que esté pueda venir a disfrutar, a crear un bailongo, como así lo dicen, con la actuación del señor Dúbaro Vieschi, Los Mitá, y otros grupos locales de Monte Carlo. Ok. Eso sería, entonces, mañana viernes. Viernes, sí, el día de sábado. La apertura del parque, ¿no es cierto?, también con charlas de orquidiófilos y floricultores, ¿no es cierto?, que dan charlas continuamente a la mañana y a la tarde dentro del parque. Después la exposición de todos los comerciantes, los expositores que hay dentro del parque, ¿no es cierto?, las noches cerrarían con la noche de la juventud, que se hace en el salón cultural, que esa es la entrada, es por el salón cultural, ¿no es cierto?, es un grupo de chicos que trabaja acá en Monte Carlo, haciendo eventos y todo eso. Bueno, ellos este año decidieron hacer la noche de la juventud con DJs locales, provinciales y nacionales. Ok. Eso cerraría con el grupo, con un recital del grupo Yerba Brava, que también está previsto para el sábado a la noche. Ok, un poquito de cumbia, entonces, el sábado a la noche con Yerba Brava. Y el domingo, ¿sí? También quiero decirte que si el tiempo acompaña dentro del salón, dentro del parque, hay un escenario al aire libre, ¿no es cierto?, que también hay grupos invitados que vienen y hacen su actuación dentro del salón, dentro del parque, perdón. Ah, ok. Es con la entrada al parque, ¿sí? Eso se hace al aire libre. Es como un escenario paralelo al escenario principal con otros artistas. Sí, sí, ese está dentro del parque, ¿no es cierto? Ok. En caso de que Yerba, eso se realiza, se traslada todo en el salón cultural, ¿sí? Ok. Seguro, obviamente, de los artistas previos ya al salón cultural. Uh-huh. Nos quedamos en el día sábado, el día domingo, el día domingo, que ya es el último día, ¿sí? Se hace la tarde de las danzas, son las escuelas de danza, tanto locales como provinciales, porque hay escuelas de danza de otras localidades, ¿no es cierto?, que vienen a partir de la tarde de las danzas, ¿sí? Bien. Y eso cerrarían con un ballet ucraniano que viene de la ciudad de Oberat, que es Kalen, Kalen, el ballet que viene, que es un ballet muy lindo y muy recomendado. Bueno, así que con eso estaríamos cerrando una edición más de nuestra fiesta. Buenísimo. Esta fiesta es muy importante para la localidad de Monte Carlos. Se hace, bueno, vos decías que es la edición número 40, la fiesta nacional de la Orquídea, 33 de Provincial de la Flor. Es muy importante porque además de atraer gente de localidades aledañas, termina convocando a muchos orquídeófilos de todo el país y del mundo también, ¿no? Que van a visitar Monte Carlos, van a visitar y conocer esta fiesta. Vos desde la organización, ¿tenés noción de eso? ¿Se habla, ya tienen contacto de personas que van a venir de otros puntos del país o del mundo a visitar la fiesta? Sí, sí. La verdad que todos los años los orquídeófilos de todo el país prácticamente vienen para participar de las fiestas. Así que tenemos visitantes de todos los puntos de la Argentina. Sí. Hay también un concurso, ¿no?, en el cual se premian las mejores orquídeas, las mejores flores, ¿es así? Sí, sí, se premia. La premiación se va a hacer el día sábado de la tarde, así que se busca la mejor orquídea, la más gringa, ¿no es cierto? ¿Y opción gastronómica hay dentro del parque para comer algo o tomar algo? En gastronomía hay cuatro o cinco comedores grandes que alinean su servicio, ¿no es cierto?, de distintas clases. Y también comida al paso. Eso hay también para que la gente por ahí que no quiere sentarse en el comedor, quiere andar caminando, mirando, entonces tiene comida al paso. Buenísimo. También preguntarte, ¿la entrada al predio tiene algún costo? Algunos días es gratis, otros días hay que pagar, más que nada entendiendo los shows musicales, ¿no? Que es algo muy convocante. Sí, la entrada gratis al parque fue el día de ayer, ¿no es cierto?, que era totalmente gratis para todos, ¿no es cierto? Y a partir de hoy, si la entrada tiene su costo ya de 3.000 pesos generales, ¿no es cierto?, menores de hasta 6 años no pagan entrada, y jubilados cada 1.000 pesos, y personas con discapacidad entran en el mercado. Ok, bueno, entonces la invitación a todos que se peden una vuelta por Monte Carlo, tienen hasta el día domingo por la tardecita, ¿no?, para conocer esta fiesta, o visitar de nuevo esta fiesta, ¿por qué no?, muy colorida, llena de aromas, llena de colores, de toda la alegría, ¿no?, de las flores, ahí en la localidad de Monte Carlo, ¿no? Sí, la verdad que sí, la invitación está hecha para todos, así que los esperamos por Monte Carlo, vengan a disfrutar, no se van a arrepentir, el año que viene van a volver a venir de vuelta, así que es garantía, la fiesta es garantía. Bueno, perfecto, muchas gracias Carlos Enríquez por tu tiempo para esta entrevista. No, gracias a usted y lo esperamos. Hasta luego. Bueno, hasta ahí entonces la palabra de Carlos Enrique Ruiz Díaz, quien es promotor, presidente de la promotora, que se encarga de la fiesta provincial de la flor y nacional de la orquídea, que se está desarrollando en este momento en la localidad de Monte Carlo. Misiones Maravilla, agencia digital de turismo receptivo de misiones. Todo lo que necesitas saber para planificar un viaje a misiones, actividades y un servicio especial para que tus experiencias siempre sean únicas. Misiones tiene un gran secreto para descubrir, su selva, un viaje donde la naturaleza realmente tiene vida, con sus reglas, su energía y sus caprichos, un viaje donde volvés a ser un habitante natural. La selva de misiones te habla, te invita a reconectar con la biodiversidad, a descubrir sus secretos escondidos y recoger sus enseñanzas. Un viaje único que no es para ver, es para vivir. Vivir la naturaleza, pero en su estado más puro. Misiones, naturaleza, nivel selva. Y también como lo adelantábamos en la presentación de esta edición de turismo a través de la pantalla de Misiones Online TV, en la localidad de Leandro en Alem se está desarrollando la Alem Fest y también en ese marco la Oktoberfest, que ya es toda una tradición consolidada ahí en esta localidad. Para hablar sobre esto, estamos en comunicación con Matías Sebeli, quien es el intendente de Leandro en Alem. Buen día, Matías, muchas gracias por atendernos. Buenos días, ¿cómo están ustedes? Muy bien. Bueno, como lo adelantaba, ¿no? Se está desarrollando la Alem Fest y también la Oktoberfest, de dos fiestas emblemáticas que hacen muy bien al turismo de Leandro en Alem, ¿no? Sí, sí, bueno, nosotros estamos con lo que es la Alem Fest, que es la Semana Alem, un evento que durante los años 70, 80 y comienzos de los 90 se hacía en la ciudad, donde congregaban a todas las comunidades, a las instituciones, a las empresas, donde todos se sentían parte, digamos, sin esa idea de recuperar esos años gloriosos, desde que volvimos a armar ese mismo esquema, digamos, dentro de lo que era la fiesta provincial de la Seguridad, en Alem Fest, ahora para los que es esta Semana Alem, bueno, es verdad que es un buen expectativo, un buen trabajo que se vino haciendo y se viene haciendo en todo este esquema de trabajo, con mucho público que viene visitando la ciudad gracias a estos eventos, y a ver lo que no han sido implicados. Y hay una apuesta muy fuerte por parte del municipio en posicionar a Alem como una ciudad de eventos, porque, decime si me equivoco, pero no cuenta con grandes, por ejemplo, atractivos naturales, tiene que darle algún valor adeado para convocar, ¿no?, a los turistas de otros puntos de la provincia y por qué no del país también. Te corrijo, no tiene ningún atractivo turístico importante, digamos que se ha ayudado mucho mayor, pero sí tenemos mucha capacidad de trabajo, tenemos una ciudad que crece, una ciudad que empuja, y nosotros le hemos propuesto hacer un evento por mes, digamos, con esto de empezar a minimizar la economía, empezar a generar que venga a las personas a visitar, o sea que cada persona que viene y gasta la ciudad son 50.000 pesos mínimo diarios de gasto, y eso le va a ver que es una cosa que empieza a minimizar la economía, y con eso se va generando lo que es el drama del comercio, la economía, lo que es la parte turística, la hotelería, los servicios, o sea, a todos se mueve a la mano, digamos, cuando hay un movimiento, lo que nosotros estamos buscando, desde el principio es el punto de lanza en esto, desde la que la economía está un poco retrasada, digamos, pero nosotros podemos, a partir de los eventos, poder generar movimiento, digamos, y la verdad que hasta ahora venimos con buenos resultados en estos 10 meses. Bien, ¿qué nos podés contar acerca de la plaza hotelera de Leandro en Alem? ¿Capacidad aproximada? ¿Son hoteles? ¿Cabañas? ¿Qué tipo de ofertas encuentran allí los turistas? Nosotros tenemos hoy una plaza hotelera que son 200 plazas de hoteles. Aparte de eso, tenemos lo que son cabañas, digamos, y lo que son hotelías, que son otras más, son unos unos 80. Y después, en su sistema ubicado, en los departamentos, tenemos que vigilar que tenemos, digamos, el ejemplo de la gente, empezó a cuidarlo, en estos últimos años subió por mil, digamos, la cantidad de gente que puso a disposición su departamento para los eventos, para Bali, para los que explicó, para las fiestas de la ciudad de fin de semana, para los que se, lo que es, lo que es, todos los eventos que venimos haciendo, el enduro, el gole, la verdad que va creciendo eso. Entonces, nosotros tenemos una teoría que le estamos aplicando, de que lo primero que tenemos que hacer es para poder tener buena cantidad de plaza, porque no tenemos. O sea, los turistas se quedan sin lugar, van a moderar, van a otro lado, esa es una realidad. Nosotros vamos a generar la demanda, digamos, para que a partir de la demanda, digamos, se pueda generar la oferta. O sea, nadie va a invertir en la ciudad si nosotros no tenemos movimiento. Entonces, esa parte de ese plan, esa parte de ese desarrollo, que estamos generando, digamos, a través de mostrar, digamos, que el plan es sólido, que queremos un segundo, digamos, que es esto. Que nos vamos, hoy en el doctor de la semana, en los fines de semana, o sea, dice, una persona que tiene unos manguitos agarrados, dice, che, está bueno invertir en alguien, no, no podemos, 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 hay mucha demanda, y la verdad que está bueno, digamos, porque hay ocupación. Cuando tenés la demanda, digamos, la oferta, que funciona esa propia, porque nadie se arriesga con el video con un hotel, para ver qué pasa. Bien, por último, me gustaría que volvamos al tema de la Oktoberfest, un segundo, porque esto atrae turistas de la provincia, también atrae turistas, me imagino, por ejemplo, del Brasil, que pueden llegar a estar interesados en este tipo de movidas, ¿no? ¿Cómo lo ven ustedes, también, teniendo en cuenta las ediciones anteriores, de dónde los visitan? Bueno, de Brasil, muchísima cantidad de gente, para el club alemán, digamos, y la comunidad alemana, la comunidad alemánica, que son las que despejan, digamos, la fiesta de la cerveza, hay una tradición, digamos, de 48 años, con esta fiesta, con la cual, digamos, ya hay asentados los vínculos con Brasil, con muchos brasileños, mucha gente para allá de España, y también vino aquí de la zona cercana, de bien, y de que eso, de tus seguidores, la verdad que eso va quedando, y eso es la idea de esperar de todos los lugares, ¿no? Pero, sin duda que el turismo, digamos, a partir de los eventos, está generando la toda esta fiesta, no es ajeno eso, y queremos levantar constantemente esta fiesta, digamos, que sea una de las, una más en la agenda, y que vuelva a brillar como lo quieran, en los momentos más, más gloriosos, donde decirle venir a Alem era venir a las fiestas de la cerveza, nosotros por eso tuvimos mucho tiempo, en el momento de la capital de la alegría, justamente por las fiestas de la cerveza. Mira, bueno, sí, ojalá que sí, que esté muy buena, que se pueda disfrutar, también estoy pensando un poquito más adelante, se viene Navidad, y es una fecha también muy especial para Leandro en Alem, porque siempre hace su fiesta también. Es una fecha más importante. Sí, por eso. Bueno, muchas gracias Matías por tomarte un tiempo, sabemos que estabas con una agenda bastante cargada, así que de verdad, muchas gracias, y esperamos volver a comunicarnos con vos en cualquier momento. Un abrazo a ustedes. Un abrazo grande. Bueno, hasta ahí entonces, la palabra de Matías Sebeli, intendente de la localidad de Leandro en Alem, se viene este fin de semana la October Fest, ya una tradición arraigada, esta fiesta ahí en la comunidad de Leandro en Alem, y todo en el marco de la Alem Fest, que fue esta semana, la semana de Leandro en Alem, esto está movilizando el turismo interno, está generando oportunidades para los comerciantes, y obviamente siempre le hace bien, y es muy potable para un municipio, como nos contaba Matías, que no tiene atractivos naturales, poder contar con este tipo de eventos para movilizar un poco el turismo. Así que bueno, ahí estaba, entonces nos contaba la apuesta que hacen desde el municipio. Misiones Maravilla, Agencia Digital de Turismo Receptivo de Misiones, todo lo que necesitas saber para planificar un viaje a misiones, actividades y un servicio especial para que tus experiencias siempre sean únicas. www.misionesmaravilla.tour.ar Misiones tiene un gran secreto para descubrir. Su selva. Un viaje donde la naturaleza realmente tiene vida, con sus reglas, su energía y sus caprichos. Un viaje donde volvés a ser un habitante natural. La selva de Misiones te habla, te invita a reconectar con la biodiversidad, a descubrir sus secretos escondidos y recoger sus enseñanzas. Un viaje único que no es para ver, es para vivir. Vivir la naturaleza, pero en su estado más puro. Misiones. Otra de las novedades en el sector turístico tiene que ver con acciones que está realizando la Municipalidad de Puerto Rico para potenciar al turismo en dicho municipio. Porque Puerto Rico conmemoró el Día Internacional del Turismo y ratificó las acciones a favor de la industria sin chimeneas buscan consolidar la ciudad como destino turístico. La presentación se hizo en el Paseo Misolar ante invitados especiales, empresarios del sector, estudiantes y funcionarios municipales. Vamos a escuchar lo que decía el Intendente de Puerto Rico, Carlitos Scott. Si para algo muy importante para nosotros por ahí no se lo visualiza tanto en Puerto Rico, la gente por ahí no entiende cómo se le da tanta importancia a esto que es el turismo en Puerto Rico. Y sinceramente nosotros desde estos cuatro años y medio que estamos en gestión y que apostamos a promover Puerto Rico en varias cosas lindas que tienen hemos notado una diferencia sobre todo económica importante, de movimiento económico importante. Y a la vez socializar más a Puerto Rico porque al turismo hay que relacionarnos mucho no solamente con el crecimiento sino también porque conserva la paz e integridad de las comunidades que promueven el turismo. Es tan lindo poder mostrar lo que tenemos, nuestra historia, no solamente las cosas de la naturaleza como Puerto Rico por ahí no tiene, pero sí tiene. Tiene una hermosa costanera, tenemos un hermoso parque, es un parque ecológico, tenemos un montón de cuestiones en la parte gastronómica. Y es por eso que también ahora tenemos un nuevo desafío casi a nivel departamental que estamos hablando con los intendentes de Garoapé, Capioí y Unión de Puerto Rico para hacer un proyecto pensado un poquito más en grande y usar en el buen sentido por qué es lo que se caracteriza cada ciudad de Montoya, Capioí, Puerto Rico y Garoapé. Y eso tratar de unificar como para atraer mucho más gente, más turistas a nuestro departamento. Y también como lo adelantábamos se realizó la fiesta del pan en Gobernador López y atrajo a muchas personas que se acercaron a conocer esta fiesta que tuvo gran presencia visitante de toda la provincia como también del gobernador de la provincia Hugo Pazalacua. Hubo diferentes atracciones pero los panes de colores y el pan de dos metros se llevaron la atención de los participantes. Vamos a verlo. Es una fiesta que une mucho a la gente. Emociona, trae algunas lágrimas. Así que es muy lindo. Es la unión de la gente. O sea, la gente se une mucho al saber que es la fiesta del pan ya que el pan es un alimento importante y necesario para nuestro organismo. El secreto está en el horno de barro. Sí, hay que saber la cantidad de leña que ponerle, saber la temperatura exacta para que salga un buen pan. Estos panes de colores se implementamos desde el año pasado desde que nos visitó un grupo de personas de agricultura familiar con el fin de que la población incorpore en su dieta alimentaria la verdura. Entonces se resolvió hacer así con la idea de ellas y entonces se hace con zanahoria, con espinaca, con remolacha. Y es una idea que aprendió lindo porque a la gente le gusta el colorido. Bueno, y el pan de dos metros también creo que desde el año pasado o antepasado también para que sea una novedad hicimos un horno más porque ya tenemos tres para que pueda caber el pan de dos metros. Y bueno, y así estamos con eso. Cada año tratamos de introducir algo nuevo. Misiones Maravilla Agencia Digital de Turismo Receptivo de Misiones Todo lo que necesitas saber para planificar un viaje a misiones, actividades y un servicio especial para que tus experiencias siempre sean únicas. www.misionesmaravilla.tur.ar Misiones tiene un gran secreto para descubrir su selva Un viaje donde la naturaleza realmente tiene vida con sus reglas, su energía y sus caprichos. Un viaje donde volvés a ser un habitante natural. La selva de Misiones te habla te invita a reconectar con la biodiversidad a descubrir sus secretos escondidos y recoger sus enseñanzas. Un viaje único que no es para ver es para vivir Vivir la naturaleza pero es un estado más puro. Misiones Naturaleza Líder y Selva Por otra parte, semanas atrás se realizó la FID 2024 en el predio La Rural de Buenos Aires y aprovechamos la oportunidad para hablar con Marcelo Gione quien es miembro del Comité Ejecutivo de la AHT que es la Asociación de Hoteles de Turismo de la República Argentina quien hizo un análisis una evaluación de este tiempo complejo para el turismo en la República Argentina pero las proyecciones optimistas a futuro vamos a escuchar la palabra de Marcelo Gione La verdad que como siempre la FID es el evento más convocante de Latinoamérica y realmente es el escenario donde la oferta y la demanda se encuentran justamente para generar negocios este es un momento muy particular del país donde hay un punto de inflexión en materia de cuestiones económicas y bueno son momentos de replanteo son momentos de análisis y bueno y hoy hoy por hoy este evento de la FID una vez más muestra su consolidación y esperemos que bueno que siga siendo tan buena como está viniendo con esta nueva distribución con esta nueva presentación yo creo que tanto oferentes como demandantes se están convocando de una forma muy satisfactoria para nuestro gusto ¿qué trajeron para ofrecerle al turista en esta feria tan grande que batió un récord de visitantes de todo el mundo que han llegado ¿qué trajeron para ofrecer? bueno Iguazú es un destino por naturaleza que es muy demandado justamente lo que hemos traído es la sostenibilidad la sustentabilidad que forman parte de la responsabilidad que tanto adoptamos tanto en la parte privada como pública de cuidar este diamante que tenemos natural para que justamente lo puedan disfrutar todos los pasajeros del mundo y hoy por hoy justamente los destinos verdes son los más buscados los más deseados y que por ende con el tiempo se van a seguir imponiendo porque van a ser los más buscados por último ¿qué buscan con Iguazú Jungle también en las cataratas? sabemos que Iguazú es un destino buscado por todo el mundo ¿no? pero el turista siempre busca algo más ¿qué es eso algo más que ustedes le ofrecen? bueno indudablemente que la naturaleza vuelve a ser y la calidad de servicio la calidad de servicio que brindamos en Iguazú Jungle Lodge realmente está en un nivel muy alto en el estándar y realmente pretendemos conservarlo y mejorarlo y continuar mejorándolo el camino de la calidad y de la calidad de la atención que nosotros brindamos para nosotros es un camino sin retorno que realmente lo vamos a seguir llevando adelante y de hecho lideramos el segmento al cual pertenecemos como líderes en nuestro rubro y por último y también en el contexto de la FIT 2024 aprovechamos y dialogamos con el Buró de Posadas que participó con su stand con el objetivo de promocionar y posicionar a la ciudad de Posadas como un lugar un destino para el turismo de eventos algo que se viene trabajando ya desde hace varios años en la capital provincial esta vez aprovecharon la FIT para mostrar y dar a conocer la oferta que tiene Posadas como ciudad de eventos vamos a escuchar lo que nos contaban bueno con mucha emoción representando nuestra provincia y poder llevar muchas empresas que hagan sus capacitaciones sus eventos y hagan sus eventos en destino como es la provincia de Posadas que contamos con la capacidad infraestructura hotelería y demás para que se pueda realizar este tipo de eventos ¿qué tiene para ofrecerle al turista que viene a preguntar que tiene ganas de conocer Posadas que tiene ganas de ir a Misiones ¿qué tiene para ofrecerle? bueno nosotros desde acá le contamos todo lo que tiene Posadas para ofrecerle que tenemos una ciudad sustentable que tenemos un montón de salones de eventos salón de convenciones para hacer eventos tenemos buenos proveedores hotelería gastronomía todo de muy buena calidad así que por eso los esperamos en el destino Posadas ¿qué significa para el buro para los emprendimientos poder estar en esta feed mostrarse no solamente ante el país sino que también ante el mundo? bueno la idea es justamente eso poder mostrarnos estar siempre estar en el inconsciente de la gente que nos conozca hay mucha gente que conoce Misiones solamente por Iguazú entonces nosotros le mostramos que estamos cerca que es un destino diferente también tiene muchos atractivos turísticos la idea es implementar también el destino Posadas en la feed Misiones Maravilla Agencia Digital de Turismo Receptivo de Misiones todo lo que necesitas saber para planificar un viaje a Misiones actividades y un servicio especial para que tus experiencias siempre sean únicas www.misionesmaravilla.tour.ar Misiones tiene un gran secreto para descubrir su selva un viaje donde la naturaleza realmente tiene vida con sus reglas su energía y sus caprichos un viaje donde volvés a ser un habitante natural la selva de Misiones te habla te invita a reconectar con la biodiversidad a descubrir sus secretos escondidos y recoger sus enseñanzas un viaje único que no es para ver es para vivir 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 la naturaleza pero el estado más puro Misiones naturaleza nivel selva bueno amigos y amigas esto fue todo una nueva edición de turismo a través de la pantalla de Misiones Online TV queda la invitación abierta para que nos reencontremos a partir del próximo domingo a través de esta misma pantalla tengan ustedes un muy buen resto de jornada y también una muy buena semana Misiones Online TV 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 Gracias por ver el video.